Hoy se sembraron aquí Ixoras y otras especies, más de 400 plantas que están en algunas de las zonas de este parque y que son el primer paso de esa siembra completa que va a tener el Parque Aruflos de la Floresta para que se convierta una vez más en un parque modelo. Ya se hizo el desmalezamiento completo del parque, la limpieza y adicionalmente se recuperó, muy importante, el sistema de riego. Además de eso, de la mano de la empresa privada, de la mano de organizaciones, de la sociedad civil, han emprendido la labor de recuperar y resembrar este parque. Nuestros vecinos sueñan con esa ciudad en donde se puede caminar con seguridad en espacios públicos de primera, pues este Parque Aruflos también va a ser recuperado y va a ser un ejemplo para el resto de la ciudad. Parque Aruflos